Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a analizar la nueva crema fortalecedora de la gama Sensitive para pieles sensibles de Mercadona. Pero ojo, no penséis que si tenéis la piel seca o grasa o como sea, esta crema no os interesa, porque podemos tener la piel sensible sea cual sea nuestro tipo de piel, en un momento dado por el frío, el calor o incluso por el roce de la mascarilla, por ejemplo. Pero además, hay otro par de motivos por los que esta crema nos puede interesar y que no tienen nada que ver con la piel sensible, ya que según indican los de Mercadona, puede utilizarse también para el contorno de ojos. Y además, al investigar sobre ella, y os prometo que esta vez no lo estaba buscando, me he encontrado con un posible clon, pero que tiene un precio mucho más alto. Así que vamos a ver de qué va esta crema de Mercadona, cómo podemos usarla y sobre su posible clon. Bueno, en este caso, Mercadona nos vende esta crema como una hidratante fortalecedora, apta para pieles sensibles y reactivas y como principios activos destacan. La vitamina K en forma óxido, que es como se suele usar en cosméticos porque es más estable y que tiene propiedades calmantes y antiinflamatorias, y por eso es ideal para pieles sensibles. Además, según la información que me envió Mercadona, reduce también la apariencia de los capilares dilatados, por eso es muy útil para pieles con cuperosis, que son esas venitas rojas, esos capilares, que aparecen con el paso de la edad. Contiene también árnica, que tiene propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes, y seguramente os suena el famoso catapum, que es el stick de árnica, que también vende Mercadona para los típicos chichones de los niños. Y la esperidina, que sé que suena medicamento, pero en realidad es un componente de la naranja que también reduce el enrojecimiento, fortalece los capilares y además combate bolsas y ojeras. Así que cuando me puse a investigar más sobre estos ingredientes, fui a parar a esta otra crema de Medici Model, que destacaba estos mismos principios activos. Y la verdad, al principio no caí, pero después ya vi que la crema de Mercadona está fabricada en España por laboratorios Chantelet, y Medici Model es una de las marcas propias de este laboratorio. Eso sí, hay una diferencia de precio considerable, porque la de Mercadona cuesta 7 euros por 50 mililitros y la de Medici Model cuesta unos 46 euros por 75 mililitros, por lo que serían unos 30 euros por la misma cantidad que la de Mercadona. Pero bueno, continúo antes de seguir viendo sobre ella, que en Mercadona la fecha de caducidad son 3 meses. Y no, no es que me haya equivocado, esta crema tiene una vida bastante corta. Y ahora, otra cosa que quiero explicar bien, porque si veis en la cajita, los de Mercadona indican que esta crema puede usarse día y noche con el dibujito de ese sol y la luna, o al menos eso es lo que yo entendí. Y cuando lo vi, me rechinó un poco, porque además, en el modo de empleo, después pone que hay que evitar la exposición al sol. Así que, para que me aclararan el tema, contacté con Mercadona, y sus palabras textuales fueron, se puede aplicar de día y de noche, pero al aplicarla no debes exponerte al sol. Por lo que yo creo que el dibujito del sol en este caso confunde, pero vamos, que tengáis en cuenta que si nos ponemos esta crema, no debe de darnos el sol, ni con protector solar encima tampoco. Por lo que, en mi opinión, lo usaría solamente por la noche. Por eso aquí os he puesto solamente la lunita, porque creo que si no, puede dar a confusión. Ahora bien, vamos a ver los ingredientes, a ver si se parecen estas dos cremas o no, y que contiene realmente. Y esta vez me ha recordado a esos ejercicios de busca las 7 diferencias de cuando éramos jóvenes, porque hay líneas que son exactamente iguales. Vamos, de hecho, es que después de la vitamina K, los dos productos son clavados, y en los que van antes, lo único que cambia es el orden, pero ya sabéis que el orden aquí es importante. Las dos cremas contienen 28 ingredientes, pero en Mercadona la vitamina K está en posición 10, mientras que la de Medici Model la tiene en cuarta posición. Pero aquí, buscando pistas, me encontré también con un compuesto como me pasó con el serum de Sisvela, solo que en este caso no lo he podido confirmar con el fabricante porque no me han contestado. Si me dijesen algo, lo pondría en la cajita de información, por lo que podría estar equivocada con esto que os voy a contar. Pero mirad, tenemos este sodium acrilatescopolimer más lecitina, que me los he encontrado juntos bajo el nombre de Lecigel, y una de sus propiedades, además de darle textura, es mejorar la absorción de las vitaminas A, D, E y K, por lo que creo que tiene bastantes papeletas de que sea el mismo compuesto. Y lo que nos interesa mucho de este tema es que, en este caso, su concentración máxima sería de un 2%, por lo que como muchísimo, la vitamina K en la crema de Mercadona estaría por debajo de este 2%. Y sin embargo, fijaos dónde está en la crema de Medici Model, por lo que sería lógico pensar que estas dos cremas, aunque sean muy similares, la de Medici Model sería más potente que la de Mercadona y también explicaría la gran diferencia de precio, además de otra cosa que ahora os cuento. Así que sabiendo esto, vemos que justo después tenemos el árnica montana y la esperidina. Y con estos, yo creo que ya nos moveríamos entre el 1 y algo o el 1%. Y aunque Mercadona no lo destaque porque es uno de esos ingredientes como con poco glamour, pobrecitos míos, uno de los principales componentes de esta crema es el aceite de girasol, que tiene todo el sentido porque una de sus propiedades es fortalecer la barrera de protección natural de la piel, que le va como anillo al dedo para las pieles sensibles. Y también contiene extracto de mora blanca, que también es calmante, aunque ya en mucha menos cantidad. En cuanto al análisis, lógicamente van a ser clavados porque estas tablas salen según los ingredientes que las componen y ya hemos visto que son los mismos pero en distinta proporción. Contiene bencila alcohol, que es uno de los alérgenos que está en la lista de la Unión Europea, por lo que salen en rojo los alérgenos junto con el alcohol. Contiene además 4 ingredientes comedogénicos de grados 1 al 4, por lo que esta crema podría resultar un poquito demasiado grasa dependiendo del tipo de piel que tengamos. Y también contiene un par de ingredientes que podrían estimular el acné fúngico. Como siempre os digo, más información sobre estos ingredientes en trendisima.com, os dejaré el enlace en la cajita de información. Y como beneficios, pues tiene antioxidantes, antienvejecimiento, aunque lógicamente su función principal es la de hidratar, reparar y calmar la piel. En conclusión, ¿es la crema de Mercadona un clon de la de Medici Model? La verdad, yo más que un clon la vería algo así como una hermana pequeña, porque tienen los mismos ingredientes, pero la concentración de estos cambia y eso es importante. De ahí, y esto es lo que quería contaros, es que el reclamo de la crema de Medici Model es como una crema para pre y post operatorio, por su capacidad para mejorar la circulación sanguínea, reducir los hematomas y mejorar la cicatrización. Sí, mencionan también el tema de las piles sensibles, pero incluso lo vemos que lo indican en el envase porque está más posicionada como tratamiento post cirugía. ¿Sirve también para eso la crema de Mercadona? Pues hombre, ya hemos visto que en cuanto a composición son lo mismo, pero la proporción aquí es importante para las propiedades que van a tener. Y ahora voy con una de mis comparaciones, que me da igual si os parece un poco tonta, pero lo que quiero es que se me entienda. Es como si tenemos un café con leche y un cortado. Los ingredientes son los mismos, pero si por ejemplo nos estamos quedando dormidos y queremos un chute de cafeína, elegiríamos el cortado que tiene más café, ¿no? Pues con estas cremas sería algo parecido. Al cambiar esa proporción de vitamina K, la crema de Mercadona sigue siendo una crema estupenda si tenemos la piel sensible o irritada. Pero por ejemplo, si nos hemos operado la nariz o nos hemos dado un chichón en la frente, lógicamente elegiríamos la de Medici Model, que nos ayudará mejor y más rápidamente a reducir esos moratones. Y es por esas mismas propiedades que las dos cremas están indicadas también para el contorno de ojos, por disminuir ojeras y bolsas, porque además no lleva perfume. Así que tenemos una crema hidratante, antioxidante y antienvejecimiento suave para cuando nos notemos la piel más delicada, que además podemos usar como contorno de ojos. Y otra vez, insisto, recordad que esta crema no debe usarse si nos va a dar el sol. Y otra cosa que quiero decir, la piel sensible puede ser seca, mixta, grasa y en un momento dado por el motivo que sea, por cambios de temperatura o como os decía, simplemente estar irritada por el roce de la mascarilla, por ejemplo, verse enrojecida y molesta. Y es aquí donde tenemos que buscar productos que sean más suaves y nos ayuden a reparar esa barrera de protección de la piel que está como dañada. Que ojo, esto no hay que confundirlo con piel atópica o con otras enfermedades de la piel. Y si no estamos seguros, mi recomendación, por supuesto, es acudir al dermatólogo y que nos saque de dudas y nos indique un tratamiento específico si es necesario. Así que nada, después de este briconsejo, que yo espero que os haya resultado útil este vídeo para saber mejor si os interesa esta crema o no. Si os ha parecido útil, por favor, dadme un like y os recuerdo que en trendisima.com os cuento un montón de novedades con muchos más análisis de productos y muchísimas gracias por verme. Un beso muy fuerte para los que os suscribís y me comentáis y os espero en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias por ver el video!